La Mayordomía 2023 de San Isidro Labrador invita a toda la comunidad y público en general a participar este 14 de mayo a su recorrido anual. Podrán participar en diferentes categorías, ya sea con carros alegóricos, animales domésticos, yuntas, tractores o disfraces alusivos al día. Se premiará a los tres primeros lugares y a todos los participantes en general. La salida de la imagen para el recorrido por los cuatro barrios será a las 9 de la mañana de la parroquia de nuestra comunidad. ¡Qué chulo es San Cristóbal! ¡Qué chulas nuestras costumbres! ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!